Y lo que sientas, haz lo que piensas. Un médico, un médico, hermana, hermana. Dios mío, ¿a dónde habrá ido Tamara? Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa si algo le pasa. Mi hija necesita ayuda profesional. Por más que me duela, tengo que reconocer que Tamara está mal. Está loca, está loca. Ha rezado ya desde ahora. No tienes traza de rezar al Padre Nuestro. Tú, hermosa. ¿Qué pasó con el médico, hermana? Ya viene la policía también. Ay, hermano, por Dios. Mamá, no me dejes. No, no me dejes otra vez. Mamá, mamá. No me dejes otra vez, mamá. No, no, mamá. Ven, ven, hija, apúrate. ¿Ves cuando Dios está contigo? Todo es fácil. Pues yo todavía como que le saco. No, tú ten fe, hija. Confía en Dios. Fe. Mamá, no me dejes. No me dejes otra vez. Ya. Ha perdido mucha sangre. Tenías razón. No bastó, mi amor, para ayudarla. Siempre hacía lo que se le daba la gana. Estaba incontrolable. Se me escapaba. Yo, yo, yo ya no sabía qué hacer. Hay que hablar con el doctor Valladares. No. No está en México. Se fue a un simposio. Fracasé, Erasmo. No, fracasé como madre. Mamá. 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 Sí, sí, Miriam. Voy para ella. Yo te acompaño. Abogado, haga algo. Tengo que ver a mi esposa. Me necesita. Señor Dubar, me apena mucho no poder ayudarlo. Pero mientras el señor Obregón no declare, usted debe permanecer aquí. Pero es que no puede ser. Licenciado, por favor, haga algo. Saque a mi papá de aquí. Tranquilízate, hijo. Tranquilízate. Estas cosas es mejor tomarlas con calma. Ve tú con Bárbara y en cuanto sepas algo me llamas. Nos vemos. Vemos. Déjeme informarle al juez sobre lo que está pasando. A ver si autoriza que dos agentes nos acompañen y usted pueda ir al hospital. Ahora regreso. ¿Sí, bueno? Está ahí, está ahí. Mi mamá, mi mamá está ahí. Tamara, ¿dónde estás? Pásamela, pásamela, pásamela. Hija, acepta nuestra ayuda, ¿quieres? Entiende que lo hacemos por tu bien. Sí, mi amor, te queremos. El doctor Valladares... Que me has regalado el privilegio de amarte... Páltalo, ¿qué tiene razón de ver... Hoy es el querer de amarte... Si fue, es going de comer.